Muy buenas tardes, mi nombre es Héctor López y voy a presentar mi cóctel de outdoor para este bartender show de la Coruña. Voy a hacer un cóctel que se llama Bombivant, es un cóctel de temporada para primavera-verano y que lleva zumito de naranja natural. Romo oscuro, abuelo panameño, muy bueno. Vamos a jugar con los cítricos de la mandarina, muy dulce. Y de la lima, para darle el toque ácido y lo vamos a rematar con sirope de fresa, monín, que es un sabor que le gusta a todo el mundo, para darle el punto dulce. Siempre lo colamos para evitar algún tipo de pulpa. Y decoramos con oficiales, cóctel Bombivant, a tu salud.